Paro ¿Está hablando de un celular ahí, Lenny? ¿Seu celular está hablando, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. En 300 metros, gira a la izquierda en rúa tu amparo. Luego gira a la derecha. y cada uno de mis días está verde, está blanco ahora está de blanco está de blanco y blanco está de blanco gira a la izquierda en la Rua de Amparo luego gira a la derecha en la Rua Cel Joaquín Cavalcante gira a la derecha en la Rua Cel Joaquín Cavalcante en 400 metros gira a la derecha en la Rua de Amparo ahora hoy estamos pasando solo por la periferia del sitio histórico en 300 metros gira a la derecha luego gira a la izquierda y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No sé si puede tener problemas, era el banco de la concesionaria, ¿verdad? Uhum. Solo era posible eso en el banco de la concesionaria. Uhum. En 100 metros, gira a la izquierda en Avenida Profesor Andrade Becerra. Gira a la izquierda en Avenida Profesor Andrade Becerra. En 1.6 kilómetros, gira a la izquierda en Rua Sao Caetano. Uhum. 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 Gracias por ver el video 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 A prefectura Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gracias por ver el video